Buenas noches, oyentes. Bienvenidos nuevamente a Antes de comenzar, es mi deber advertirles que debido al clima implacable de esta noche, recomiendo cerrar ventanas y puertas y no salir bajo ninguna circunstancia. Hoy nos acompaña un invitado especial, un joven de la localidad que tuvo una experiencia paranormal. Buscó ayuda en la policía, pero fue rechazado por falta de pruebas concretas. Por esa razón, me escribió un correo relatando de forma superficial los sucesos por los que pasó. Ahora está aquí para contar su historia e intentar encontrar un poco de luz en su oscuridad. Demos la bienvenida a... Bueno, tampoco hace falta que me presentes. Vengo a advertirles de que están todos en peligro. Te noto un poco tenso. ¿Te gustaría tomar un mate mientras nos cuentas? ¿Qué? ¿Sos pelotudas, es? No. ¿Por qué querría un mate en un momento como este? Te estoy diciendo que estamos todos en peligro. Entiendo, pero te ayudará a calmar un poco los nervios y podrás contar mejor la historia. Bueno, dame el mate de mierda. Aquí tienes. Ahora, a lo que nos compete. ¿Cómo comenzó esta... experiencia? Bueno, todo comenzó el domingo pasado por la noche. Llegaba del trabajo y me puse a cocinar. Normalmente cuando cocino, pongo un podcast de fondo, ¿sabes? Para no aburrirme. ¿Qué podcast escuchabas? ¿Qué relevancia tiene? No sé, escuchaba el especial de Halloween de un panameño y un argentino. La verdad que bastante mediocre para mi gusto. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que sucedió después. Ah, claro. Mateando el tiempo, lo conozco. Lo escucho atentamente todos los domingos. Pero entonces, estabas oyendo y ¿qué pasó? Bueno, estaba cocinando y de repente el podcast comenzó a hacer una interferencia. Como si se tratase de una radio antigua que no agarra señal. Pensé que el teléfono funcionaba mal, pero se normalizó el segundo. Así que seguí en lo mío. Y es entonces cuando sentí un escalofrío. Pero no fue como cualquier escalofrío, sino... Que fue como si mi cuerpo me advirtiera de que algo estaba mal. Como... Como si estuviera siendo observado. ¿Otro mate? ¿Qué? Que si quieres, otro mate. ¡Oh! ¡Qué pesado! Bueno, dame el mate. Aquí tienes. ¿Por dónde iba? Sentías que te acechaban. Ah, sí. Sentí eso. Pero no pensé darle importancia. Creía que era una paranoia mía nada más. Luego de un rato la interferencia se había vuelto con más intensidad. Así que apagué el teléfono. Ya con la idea de que se estropeó o algo. Pero de repente escuché el golpe de la ventana del cuarto de arriba abrirse. Esa noche había mucho viento, así que subí a cerrarla. Pero había algo raro en el cuarto cuando entraste, ¿no? Sí, tuve esa sensación. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? ¿Me estás contando una experiencia paranormal? Cabe esperar que las cosas no sean como siempre. Bueno, sí, tiene sentido. Pero entonces, ¿qué pasó cuando subiste? La ventana estaba abierta de par en par. Así que fui a cerrarla. Le puse la traba, ¿sabes? Para que el viento no la vuelva a abrir. Pero cuando bajaba, se volvió a escuchar el golpe de la ventana. Y te mentiría si no te dijera que me puse un poco nervioso, ya que me aseguré de que estuviera bien trabada. Así que volví a subir, y al acercarme a la ventana me di cuenta de que la traba estaba rota. Como si alguien lo hubiera arrancado. Supongo que podemos descartar el viento en esta oportunidad. Había algo en esa habitación conmigo. En la esquina donde la luz de la calle no daba. La oscuridad era profunda. No lo veía, pero sí sentía su presencia. Bastante espeluznante. ¿Por qué no tomas otro mate y nos cuentas qué hiciste después de prender la luz? Creo que no mencioné haber prendido la luz. Me parece que cualquier persona normal encendería la luz en una situación así. Ahora, bebe tu mate y sigue la historia. ¿Qué? No, no había nada. Sabía si mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Por un momento pensé que no estaba solo. Así que preferí pensar que el viento era tan fuerte que arrancó de cuajo a la traba. Pero supongo que no todo terminó ahí. ¿O no estarías contando esto como una advertencia tan grave? No. Mientras bajaba a la cocina y más pasaba el tiempo, más incómodo me sentía. Y el ambiente se tornó más oscuro y denso. Me costaba respirar. Además, aún sentía que algo me observaba. Desde el rincón de la cocina, ¿no? Sí. Ahora que lo mencionas, recuerdo que había un rincón de oscuridad absoluta. Como si toda luz hubiera sido extinguida de ese lugar. Pero lo más raro es que no podía dejar de verlo. Sentía como si me llamaba. Como una invitación a perderme las sombras. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Qué cosa? Ir hacia el rincón. La curiosidad me ganaba. Pero algún les decía que no debía acercarme. Como si se tratase de algún instinto de supervivencia. Yo... Yo solo quería salir corriendo. Pero no podías. La atracción era casi irresistible. Sí. Justamente eso. Después vinieron las nauseas, ¿no? Sí, luego... Tu dos fuertes nauseas. Espera. ¿Cómo sabes lo de las nauseas? Toma otro mate y continúa con el relato. No, 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 no. ¿Cómo es que supiste que me agarraron nauseas? Solo adiviné. Es lógico pensar que el cuerpo reacciona de esa forma. Toma el mate y continúa. Sabe raro este mate. Es igual a todos los anteriores. Por favor, prosigue. Bueno... Empecé a sentirme mareado, pero aún así traté de mantenerme en pie. Y tratar de alumbrar el rincón con la linterna de mi celular cuando, de repente... Ese lugar que parecía tan oscuro, ahora era el único que estaba iluminado. Y todo a mi alrededor estaba en completa orgullosa. Luego de eso, ya no solo tenía la sensación de estar en peligro. Ahora realmente sabía que mi vida estaba en juego. Y que en esa casa... Tan oscura... Había alguien más. ¿Y no te preocupaba quedarte sin batería? Casualmente el teléfono me notificó... Que quedaba 5% de batería. ¿Y qué pensabas hacer cuando ocurriera? La oscuridad acecha. Y es difícil escapar. No pensé. En ese momento mi miedo se hacía cada vez más grande. Estar en la oscuridad absoluta, solo yo y el silencio. Si es que había un silencio, ya que... Sabía que no estaba solo. En ese momento me acordé de buscar una linterna. No sabía dónde estaba, así que... Me apuré a encontrarla. No tuve éxito y mi teléfono murió. Quedándome completamente a oscuras. Y de repente... Escuché ese ruido. ¿Una especie de... Sonido... Cultural? No sé que sea cultural, pero... Era como un animal chillando en armonía absoluta. ¿Y qué sentiste al escucharlo? Mi escalofrío. Le atravesó todo mis huesos. Un momento quedé inmóvil. Hice a sudar en frío tras subir sus pasos acercándose. Al principio eran distantes. Pero cada vez... Subían más fuertes. ¿Y no pensaste en esconderte? No veía absolutamente nada, pero... Debería llegar al cuarto arriba chocándome con casi todo. Cuando llegué cerré la puerta con llave. Pero no fue suficiente, ¿cierto? ¿O no estarías aquí previniendo todos? La perilla de la puerta se sacudía violentamente. Tras unos minutos se detuvo. Pensé que estaba a salvo por un momento. Pero... Con el ojo de la cerradura... Un brillo... Se asomaba. Sea lo que fuera esa cosa, me observaba. Y sabía que yo estaba allí. Comenzó a golpear con mucha fuerza la puerta. Y era cuestión de tiempo para que la rompiera. Tenía que buscar alguna forma de salir. Mira, quién sabe qué me pasaría si me quedaba allí. Lo único... Lo único que se me ocurrió en ese momento fue... ¿Saltar por la ventana? Sí. Sí, eso fue lo único que se me vino a la mente. Pero... Para llegar a la ventana... Tenía que dejar de sostener la puerta. Y dejar que esa cosa... Lograra entrar. Así que tenía que ser rápido. Me armé de valor. Tomé aire. Y corrí como si no hubiera un mañana. Como si mi vida dependiera de ello. Podía oír cómo abrió la puerta violentamente. Cómo me seguía, pisándome los talones. Su aliento... Su aliento fétigo. Podía sentirlo al lado mío. ¿Y lo lograste? No lo dudé. Salté sin más. Por suerte... Las plantas de abajo... Habían amortiguado a mi caída. Pero... Al ver el cuarto donde estaba... Podría distinguir esa cosa que me acosaba. Se asomó lentamente. Tenía un cuerpo humanoide. Todo deformado. Sus ojos eran... Pero completamente blancos. Y sus brazos demasiado largos para ser un humano. Y cuando me miró... Cuando me miró... Cuando me miró soltó una sonrisa demencial... De proporciones totalmente desanormales. Ya no estaba seguro en esa casa. No, no, no. Así que traté de salir corriendo para pedir ayuda. Y capaz la luz de la luna podría darme más visión. Pero cuando miré hacia arriba... Me di cuenta de que no había luna. ¿Qué? O sea... Que había luna nueva. Pero... Cuando estabas afuera... Dejaste de sentir la presencia, ¿verdad? Sí... Como lo supiste. Curiosamente... La ausencia de la luz de la luna... Te salvó esa noche. ¿Qué? La luz... Es la fuente... De su poder. No, no. No entiendo. Tómate otro mate mientras te explico. No quiero más de esa mierda. Aparte... Te... Te sintiendo bien. ¿Qué pasa? ¿Te sientes... Mareado? Empiezan las náuseas. ¿Qué tiene ese mate? Eso ya no importa. ¿Has tomado suficiente? ¿Qué mierda me hiciste? Esa noche... La falta de luna... Te salvó de mí. ¿Qué eres? Tu peor pesadilla... Esta noche es diferente. Ahora... Tengo todas mis fuerzas... Y no tienes... Y no tienes... Escapatoria... Es gracioso... Que vinieras hasta aquí... Y me facilitaras tanto el trabajo... Así que... Gracias... ¿Cómo... ¿Cómo puede ser posible? Y así concluye el episodio de esta noche. Antes de irse a dormir, recuerden cerrar sus puertas y ventanas. No salgan bajo ningún concepto. La noche es oscura... Y llena de terrores. Les deseo... Un feliz Halloween.